Y seguimos compartiendo la picada con el ingeniero Julio Muñoz. Julio, habíamos quedado en la secundaria. Exacto. Ingreso a la secundaria. A ver, si hablamos de vocación, ya estaría ahí latente, si se quiere, ¿no? Bueno, también hay una anécdota, ya que me comentaste las anécdotas. Cuando la mayoría de los compañeros ya venían de padres de que tenían un taller o algo... Algo relacionado. Algo relacionado. Entonces todos sabían algo, yo nada. Y bueno, las dos... Se rotaba por cuatro especialidades. Ajuste, hojalatería, carpintería y motores. Y los dos primeros me fue mal. Si yo no sabía trabajar, no sabía... Bueno, entonces, bueno, fueron mis padres a charlar ahí. Y le dijeron... No, no, dice, dele tiempo. Dice, dele tiempo que, bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno. Y la satisfacción después salí con medalla de mejor técnico en automotores. Ah, güey. Así que evidentemente era eso lo que... Julio, ¿y qué se acuerda? Más allá de lo académico, ¿no? ¿Qué se acuerda de la escuela? De la escuela técnica. Que, bueno, la conocemos de una manera, pero obviamente era bastante diferente. Sí, 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 tal cual. Realmente éramos... Anécdotas. Cuando empezamos el ciclo superior, que era automotores, éramos 6 y 6. Éramos 12, pues yo iba a la nocturna. O sea, hice hasta tercer año de día, después empecé a hacer el taller en Metalúrgica Tandil, que te daban la posibilidad de hacer el taller afuera. Así que trabajaba de día y estudiaba de noche. Y así que era de las 7 de la tarde hasta las 12 menos cuarto de la noche. Pero bueno, habíamos hecho dos bandos entre Forich y Brolé, porque éramos fanáticos de los fierros. Y uno de los muchachos era un tal Badone que tenía carnicería a los padres. Y tenían un quinchito. Entonces uno salía un poquito antes, empezaba el asado, y como todos los fines de semana había carrera, entonces el que perdía pagaba el asado. Con los profesores también, ¿no? Porque todos éramos fanáticos, te imaginás, técnicos en automotores. ¿Y de qué compañero se acuerda ahí? Y bueno, Miguel Badone, Aguilera, que pobre, falleció Tito Aguilera, Horacio Simoneta, Burgos, Horacio Simoneta, que después siguió de docente ahí, ¿no? Exacto, falleció, sí, también. Correcto. Este, Di Stefano, este... ¿Se sigue viendo con alguno de ellos? Sí, 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 con alguno por ahí no sabemos cruzar. Bien, y de la escuela técnica, ¿qué egresó como mejor? Técnico en automotores. ¿Y quién le entregó la medalla? Bueno, justo esa fue una de las satisfacciones, porque justo entra, ese año había venido un ingeniero en automotores que era militar, había venido al regimiento, no me acuerdo, acá, y entró como docente. Espectacular, realmente lo que me sirvió después, ese año que él nos dio, lo que me sirvió en la facultad después, ¿no? Y bueno, y la satisfacción, para no salirme del tema, fue que cuando van entregando las medallas por egreso, y bueno, y el señor Marocci, que era el director de esa época, le dice a Borrelli, que era este ingeniero, que me entregué la medalla de mejor egresado, ¿no es cierto? Así que realmente fue una satisfacción emociona, ¿no? La verdad que realmente... Todavía lo recuerdo y se emociona. Todavía lo recuerdo, realmente, digamos, de acuerdo a cada etapa de la vida, ¿no es cierto? Uno va sintiendo distintas emociones o se acuerda de estas situaciones, de acuerdo a... En esa época, bueno, con 18 años, te imaginas que era, para mí, algo espectacular, ¿no? El ingeniero Julio Muñoz, ¿hay algún mensaje que ha llegado al 55W8 que vamos a compartir antes de la pausa? Ceci. Se comunicó a través del Face, Nilda Jaunarena, y pone, saludos de Nilda y Jorge, gracias por compartir la familia y los buenos momentos. Bueno, vamos a hablar de la familia en el próximo bloque también, y vamos a hablar de la ingeniería, vamos a hablar del trabajo actual, que el tema de seguridad y higiene, que lo ha llevado por gran parte del país y afuera del país también. Así que charlaremos de esto. Ahora, le agradecemos a la gente de Farmacia Traverso, que siempre cuida nuestra piel con productos Maybelline, y te recuerda que tiene puntos plus, que es el sistema de puntos por el cual usted compra en la farmacia, cada peso se convierte en un punto, y luego, cuando va a canjearlos precisamente por algún regalo, no es necesario poner dinero para hacerlo. Gracias, sea la gente de Farmacia Traverso. Por eso te busqué, por eso diseñé, la máquina de ser feliz, plateada y luna, remotamente digital, no tiene que ser bien, no tiene que ser mal, es inocencia artificial. ¡Prende y se apaga sola! ¡Sale después de hora! ¡Prende y se apaga sola! Oasis Hogar de Día Un nuevo espacio de sociabilidad para nuestros adultos mayores. Actividades dirigidas por profesionales. En Oasis, nuestros abuelos disfrutan de jugar, logran pasar momentos de diversión, recreación, creatividad e intercambio. Consultanos en Fuerte Independencia 212, teléfono 442-5486. Dedicación, esfuerzo, pasión, emoción. Hipódromo de Tandil. Entrenadores, shokies y propietarios, cabeza a cabeza, trabajando gracias a la nobleza del caballo. Disfrutá un domingo diferente, viví en familia la magia del Torf. Hipódromo de Tandil. Diagnóstico Médico, Doctores de Martino. Sigue creciendo y adquiriendo más tecnología y capacitación en sus profesionales, obras sociales e importantes descuentos a jubilados. Diagnóstico Médico, Doctores de Martino, España 82, teléfono 444-0129 y 444-6762. Mantenete informado con Econoticias, con Carola Núñez y Ariel Islas. Si tenés un evento, tenés una salida, querés verte bien, vestirte bien, aprovecha y disfruta de las lindas prendas que tiene Carmela para todas las edades y también recuerden que hay talles especiales. En Rodríguez 768 vas a encontrar ese equipo, ese conjunto que necesitas y lo acompañás con carteras, pashminas, colgantes, todo lo que vos necesites. También recordá que hay talles especiales. Nos han mandado este conjunto, mirá, un pantalón blanco, un talle grande, un talle 50 y te digo el precio 590 pesos y además es con expande. Bien, bien lindo, un pantalón blanco canchero tenés que tener porque no pasa nunca de moda. Lo podés acompañar con una camisa de jean, mirá que lindo, que el pantalón blanco con camisa de jean no pasa nunca, nunca de moda. Te digo el precio, 550 pesos, también en un talle amplio y como acá siempre refresca, tenés que salir con un saquito, vamos acá con este saco con lacitos, muy canchero, mirá, adelante como si fuera un chalequito corto y a los costados un poco más largo y regular, 860 pesos. Date una vueltita por Carmela y vas a encontrar estas y muchas propuestas más. ¿Seguimos en la picada? Seguimos, seguimos con el ingeniero Julio Muñoz. Hablemos un poquito de la familia. Ya nos contó que a su señora la conoció a los 25 años, se pasó a los 30, ¿cómo se llama ella? Marta. Marta. Exacto. ¿Cuántos hijos? Tres hijos. ¿Qué se llaman? Lorena, la mayor, Gonzalo y Valeria. ¿Y a qué se dedica cada uno? Bueno, la mayor es abogada, trabaja en el registro de la propiedad en La Plata, está casada con Fernando, un escribano de allá de La Plata, y nos dio un nieto, Benjamín. ¿Y fue el primero? El único. Ah, el único. El único que tenemos. Después sigue Gonzalo, que tiene con Jorgelina, su señora, tienen una empresa con locales céntricos, varios locales céntricos, que les va muy bien, a Dios gracias. Y después tengo la menor, Valeria, que es ingeniera industrial, y está trabajando en Action Energy en Campana. Bien, así que tiene de los hijos uno acá. Uno acá solamente. ¿Y eso se hace bravo, tener a los otros lejos, no? Sí, 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 que no se entere, pero sobre todo por el nieto, ¿oíste que tira tanto? Sí, claro. Así que, pero bueno, es en La Plata, tampoco es tan lejos, así que viajamos seguido, y por lo general, la menor que vive en Buenos Aires, se va a La Plata, y nos encontramos por lo general en La Plata. Digamos, ¿se siente realizado desde el punto de vista familiar, sí? Sí, 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 la verdad que realmente es una satisfacción, que son las distintas etapas, ¿no es cierto?, lo que te comentaba, cuando me entregaron la medalla, después cuando uno se recibió, después cuando nacen los hijos, en esas etapas, esas satisfacciones, después cuando los ves realizados, ¿no es cierto?, como ahora, qué sé yo, esas satisfacciones. Entonces, mi hijo tiene una banda, que tienen una banda que tocan por placer y porque les gusta, no es nada comercial, y bueno, en uno de los cumpleaños, tocó la banda, en uno de los cumpleaños que festejé, ¿no es cierto?, creo que eran los 60, algo de eso, tocó con la banda en el cumpleaños, ¿viste esas satisfacciones que te da la familia? ¿Qué edad tiene ahora, ingeniero? Yo, 68. Bien, no sabía si era coqueto o no, si se lo podía preguntar, pero... No, no, ningún problema. 68 años. Me siento bárbaro así. ¿Usted se recibió ingeniero de... Mecánico. Mecánico. Mecánico, y enseguida hice el posgrado de higiene y zona del trabajo. Eso le iba a preguntar, ¿cómo llegaba, digamos, a ser fanático de fierros, cómo llega a todo lo que es seguridad de higiene, ¿no? Hoy es un gran especialista en seguridad de higiene, el Julio Muñoz. La historia es, cuando estaba en tercer año de la facultad, nos vienen a ver del laboratorio de máquinas térmicas porque se iba a hacer toda una investigación sobre lo que se llamaba fuentes móviles, o sea, la contaminación en vehículos diésel y vehículos nafteros. Y dos o tres nos prendimos con eso, y bueno, empezamos con la investigación, hicimos mediciones en la plata, después nos contrataron en el municipio de Mar del Plata, así que, bueno. Y me prendió esa semillita del medio ambiente y del saneamiento, y bueno, y fue que después, bueno, vino otra etapa en la facultad que se cortó el tema de las becas y demás, así que realmente, bueno, dije, porque había, no descuidado la carrera, pero iba un poco más lento porque viajábamos que a la Mercedes Benz, después a Mar del Plata, bueno, así que, entonces me dediqué a recibirme y, este, y bueno, después vengo a Tandil, y al poco tiempo, por una casualidad, me conecto con la municipalidad y dentro de, con un, que había justo enfrente de mi casa, este, vivía el que era director de inspección general. Así que nos encontramos, hola, Julito, casualmente, ¿qué tal? Y le conté una experiencia que había hecho la medición de fuentes móviles. Yo estaba trabajando en una empresa. Oh, qué interesante, porque en esa época estaban los caminos, los micros Bedford, que contaminaban... Echaban un humo. Exactamente, bueno, la cuestión, que me dijo, qué bueno, qué interesante, bueno, y ahí presento un proyecto y entro en la municipalidad a medir el tema de los vehículos. Correcto. Es diésel y, este, después se va ampliando, después un poco, crea un poco porque estaba yo y porque estaba en la última categoría profesional y, y, y ya me había metido en un montón de cosas y, este, se crea el departamento de saneamiento y contralorio industrial. Y ahí empiezo a trabajar un poco más y por ahí, ahí, este, aparece, hago la primera medición de ruidos en la planta urbana de la ciudad de Tandil, en el año 79. ¿Y cómo le fue ahí? ¿Era muy ruidosa la ciudad? Era ruidosa, mirá, y la repetí en el 94. Acá tengo, este, para que veas, este, a ver, a ver, a ver, cómo, cómo es el gráfico. Cómo evolucionó esa cuestión. Claro, porque... Claro, porque yo recuerdo, ingeniero, que usted trabajó también, bueno, con el doctor Cabana, y hay gente, en cuanto a la prevención de los problemas auditivos en adolescentes. En, eh, claro. Permítame esto, esto, esto en qué año fue, ah, es en la misma esquina. Exactamente. Y se repetí las mediciones en el 78 y en el 94, 15 años después. Correcto. Son las cuatro avenidas. Obviamente, Colón, Santa Marina, Marconi y España. Año 79, 76 DBA. Claro. Y año 94, 72,2 DBA. ¿Bajó? Claro, en el, el tema es, es así, es muy clásico. En el microcentro bajó porque se lentificó el tránsito por la cantidad de vehículos. Ah, correcto. Y en la periferia, fíjate que aumentaron los valores porque el tránsito es más rápido y más ruidoso y mayor cantidad de autos. Correcto. Avenida Buzón, por ejemplo, año 79, 72,7 DBA y en el 94, 75,2. Claro, que es mucho, porque lo que siempre comento es que los decibeles no se suman en forma algebraica, se suman en forma logarítmica. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que para que haya uno o dos decibeles más es mucho ruido, suponete, un ejemplo. Vos tenés dos motores que generan 80 decibeles a un metro de distancia cada uno. Pones el decibelímetro al medio, no son 160, son 83 decibeles. Correcto. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber mucho ruido para que aumente uno, dos o tres decibeles. Entiendo. Y ese mucho ruido es realmente mucho ruido. Es mucho ruido. No es lo mismo el ruido, si se me permite, usted corríjame, por favor. El ruido que se genera a 30 decibeles, que el ruido, digamos, no es el mismo valor. Bueno, usted lo dijo mejor, logarítmicamente. Exactamente. No se suman en forma algebraica, sino logarítmica. Exacto. Entonces es mucho más peligroso que suba un decibel allá arriba que que suba abajo. Exacto. Correcto. Sí, sí. Y con respecto a lo que me dijiste, este era el trabajo que hicimos en el año... Placero riesgo. 94. Y realmente fue un trabajo que fue reconocido a nivel internacional, este trabajo, aunque parezca mentira, porque todos hablaban de los boliches y de los chicos y de esto y de lo otro, pero nadie se había puesto en serio a trabajar en el estudio. Ingeniero, ¿y cómo estaremos hoy con los chicos que usan tanto auriculares? Ah, ese es otro tema. Porque eso es un tema complicado, ¿no? Sí. Y bueno, y lo hicimos con cerca de 90 chicos, casualmente cuando estábamos en el grupo COFEPAC con el doctor Cabana y demás, y lo hicimos porque habíamos... se difundía de que la exposición deliberada, altos liberes sonoros, producía disminución de la agudeza visual. ¿Visual? Visual. Así que lo hicimos con un oftalmólogo también. Aparte de otro montón de trastornos que trae, gastrointestinales y demás. Y lo hicimos con un oftalmólogo también. O sea, los teníamos a los chicos en el boliche dos horas de exposición. Y después se iban retirando de uno, cada uno con un numerito, fue un operativo, te digo, y le hacíamos, obviamente, la audiometría, que era con Liliana Christensen, la fonaudióloga, y le hacíamos la verificación visual. La parte visual no hubo diferencia. Pero sí, fíjate vos lo que hablás del tema de... Hicimos de 13 a 15 años y de 15 a 17. Ajá. Los de 13 a 15 años perdieron a la salida del boliche hasta un 12%, que están los gráficos esos, de la audición. Le hicimos a las 24 horas, ya habían recuperado. Pero los de 15 a 17, hubo chicos que algunos perdieron hasta el 39%. Después a las 24 horas lo recuperaron. Pero bueno, es lo que comentaba la fonaudióloga. Esto es una goma que se estira y se acorta, se estira y se acorta hasta que por ahí queda un poco más estirada. Y lo pude verificar. En una época me contrató para hacer auditoría externa a Metalurgia Tandil. Ajá. Y justo me toca ver el tema de los preocupacionales de empleados de primer empleo. Bueno, y ahí 23, 24, 25 años y ahí ya tenían bastante pérdida aductiva en relación a lo que podía ser lo normal. Por eso es que un poco se verifica todo esto, que se estira... Son 40.000 células las que tiene el oído y no se recuperan. En la medida que se van aplanando esas células, no se recuperan. El Ingeniero Muñoz está con nosotros. ¿Qué dicen los mensajes, Ceci? Gran persona y excelente profesional. Un saludo de Antonio Iglesias. Acá dice Copetangas, pero no sé de... Ah, claro. Sí, sí, sí. No, Copetangas era una cooperativa. Ah, bien. Una cooperativa de gas. Sí, sí. Muy bien. Marcelo, mi marido escribió, dice que le mando un gran saludo. Y que su hijo pintaba para ser un gran jugador. No sé si siguió. Habíamos hablado de eso en la pausa. Yo le dije en la pausa, tal cual. Lo que le estaba... Le comenté en la pausa, Claudio, cuando vos hablaste de Marcelo, de que realmente, como uno no era fanático del fútbol, no lo fue empujando para ese lado. Pero realmente jugaba con Pucho Barzotini, con Mariano González, con todo ese grupo. Y este... Inclusive hasta, bueno, hay una anécdota que cuando salía mi hijo Gonzalo, lo reemplazaba Pucho Barzotini. O sea, que era el reemplazo de Gonzalo, ¿no? Que es el que jugó en gimnasia. Así que, sí, sí. Realmente, muy buen jugador de fútbol, sí. Bueno, Ingeniero, seguimos... Le vamos a robar un bloque más. Pero con mucho gusto. Hablaremos algunas anécdotas de los... Bueno, de esos ensayos que se hacen para preparar a la gente ante una desgracia, una tragedia, que ojalá nunca ocurra, pero hay que preparar a la gente. Y en esos simulacros, bueno, quedan cosas para contar. Nos seguimos en el próximo bloque. El Ingeniero Julio Muñoz en La Picada. Muy bien, y te vamos a contar que en subte, además de todos los uniformes de colegios públicos y privados, también cuentan con calzados. Marcel y mochilas Jansport. Podés pagar con ahora 12, elevar hasta 6 cuotas, primicia 12 cuotas y otras tarjetas. Te esperan en Sarmiento 430 o podés llamar al teléfono 442-4115. Si querés, podés consultar a través del Face, subte. Nos vamos a una nueva pausa aquí en la ciudad. Quédate, ya venimos. Vito Helados. Una marca con más de 50 años de trayectoria en la elaboración de cremas heladas premium. Sorprende a tus sentidos con su repostería artesanal y sus inigualables copas heladas. Y para un regalo muy especial, bombonería gourmet. Vito Helados. Envíos a domicilio sin cargo. 9 de julio 823. Teléfono o WhatsApp 2494-671240. AMPF. Más y mejores servicios para vos y tu familia. Ayudas económicas en cuotas fijas y en pesos. Rodríguez 143-442-7703 o 0800-333-5613. MADE Confort Muebles. Presenta estas increíbles ofertas. Conjunto colchón y somier. Dos plazas y media. 3.690 pesos. Sofá. Dos metros veinte. Tela genil. Línea Moderna. 8.400 pesos. Consulte nuestras promociones diarias en nuestra página de Facebook. MADE Confort. Chacabuco 852. Somos naturaleza. Ciudad moderna y abierta. Pueblos rurales con sus encantos. Nos encanta que nos visiten. Y la tranquilidad serrana. Disfrutar nuestro lugar en el mundo. Respiramos cultura, arte, deporte, conocimiento. Creemos en la educación para ser mejores cada día. Queremos progresar todos juntos. Con igualdad, con igualdad, con armonía. Nos entusiasma el futuro, los desafíos, ser líderes. Tenemos pasión por hacer día a día, todos juntos, nuestro lugar soñado. Mantenete informado con Econoticias, con Carola Núñez y Ariel Islas. Bien, y tenemos noticias con respecto a esto que es esta reunión que se había previsto para el mediodía por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios docentes. El gobierno bonaerense mejoró su oferta para que las clases puedan comenzar el día lunes. Estaba, esto fue en el Ministerio de Economía, estaba en Hernán Lacunza, Alejandro Finocchiaro, Marcelo Villegas. Y presentaron esta propuesta que sería de una suma no remunerativa a cuenta del incremento salarial que sería brindado en el siguiente esquema. 800 pesos para docentes que cobran hasta 15.000 pesos. 1.200 para los que cobran entre 15 y 20.000. 1.600 para los docentes que cobran entre 20 y 30.000 pesos. Y 2.000 para los docentes que cobran más de 30.000 pesos. Esto, bueno, fue el compromiso que la administración de María Eugenia Vidal dijo que este adelanto se liquidaría antes del 15 de marzo. No obstante, seguirán las negociaciones. Los gremios no han contestado aún a esta propuesta que ofreció la provincia de Buenos Aires. Así que estaremos esperando qué es lo que suceda para saber si el lunes comienzan definitivamente las clases o no. Y seguimos en la picada con el ingeniero Julio Muñoz. Un saludo le manda también Enrique Fuentes. Ah. Dice Enrique, mandarle un fuerte abrazo a Julio, una excelente persona. Gracias, gracias Enrique. Así que, bueno, cuéntanos un poco. Estábamos viendo acá en la pausa, repasando algunos recortes. El ingeniero Muñoz formó parte, creo que de la entidad primera que luchó por la ecología y por las sierras. La agrupación Salvemos Nuestras Sierras. Tal cual. Con Voltias, que recuerda. Con Voltias, que el ingeniero Ferragini. Ferragini. Exacto. Correcto. Estábamos viendo el aviso que salía en el diario, en el eco, cuando se empezaron a juntar firmas. Tal cual, tal cual. Que realmente por eso también lo trae a colación porque, bueno, tenemos amistad con Rogelio Rotonda, el director. Y realmente nos publicó durante un montón de tiempo el cuponcito ese que era el que se tenía que poner en distintas urnas para juntar las firmas, para poder empezar a trabajar sobre el tema de las sierras, de la preservación de las sierras, ¿no es cierto? Tandilenses, digamos, le basta a esta depredación. 20.500 toneladas de piedra por semana desaparecen de nuestras sierras más próximas a la ciudad. Bueno, fueron los iniciadores de esta gran campaña, ¿no? Fueron los iniciadores. Estamos hablando del año 94. Este diario es del 7 de julio del 94. Yo cuando estaba en el Departamento de Saneamiento y Contralor Industrial, participé en el decreto, en el año 79, el decreto 1085, que era que en 10 años tenían que cesar las explotaciones mineras, ¿no es cierto? Así que, bueno, también estuve en esa etapa y después en las distintas etapas de las reuniones, casualmente con Ballén, el que vino... El actual concejal. El actual concejal. Que estaba por acá hoy, sí. Viajamos con Voltiasque, él, a una de las tantas reuniones a La Plata para interesar a los diputados y senadores. Viajamos los cuatro. Un arduo trabajo. Estuvo en el anfiteatro cuando el gobernador Scioli firmó allí. Sí, sí, sí. Bueno, otra de las grandes satisfacciones porque habíamos luchado mucho por todo esto, ¿no es cierto? ¿En qué años se firmó? No recuerdo lo de Scioli. Pero hubo muchos años de trabajo ahí. Sí, sí, sí. Este... 2000... Bueno. Bueno, no importa. Sí. No viene al caso. Pero cuéntenos con respecto a este tema porque habrán tenido, valga la paradoja, muchas piedras en el camino. Sí. ¿Cómo se llegaron a reunir con canteristas, con el sindicato, con los titulares de las canteras en algún momento? No, porque el tema era así. Ya, diríamos, los canteristas actuaban a través del abogado ese Mervilá. Mervilá, sí, señor. Lo único, sí, se hizo una conciliación, era que vinieron, no, el término, ¿cómo es ahora? ¿Mediación? ¿Mediación? Una mediación. Una mediación y vinieron dos abogados de La Plata, que los había puesto el gobernador de ese momento. Y se trató de compatibilizar, me acuerdo que le pedimos a De Diego del Club del Plañadores, dimos unas vueltas para que ellos vieran y tomaran conciencia de lo que eran, porque vos lo habrás hecho desde arriba. Desde arriba se ve mucho más la depredación de que desde abajo. Y bueno, teóricamente, así que se trabajó más que todo, no en el contacto directo, sino en tratar de mediar, ¿no es cierto? Pero bueno, no sé, y una situación sí, bastante incómoda, fue cuando hicimos, para el día de la preservación de las sierras, que es el 8 de octubre por ahí, hicimos una caminata por el sendero que ahora está en litigio casualmente, y llegamos hasta el límite de la cantera. Y ahí estaban los canteristas, los... Lo recuerdo, yo participé de esa caminata porque lo estaba cubriendo para la radio. Ah, bueno, y fue bastante complicado. Un momento tenso. Exactamente. Fue un momento tenso que en aquel momento, recuerdo, el audio lo transmitimos a través de la radio, la radio también en aquel momento. Claro, ah, bueno. Pero casualmente hablábamos con el ingeniero Sivalieri que efectivamente ese fue un hito importante justamente en ese predio que hoy está en litigio porque, bueno, habrían avanzado o habrían construido sobre terrenos que pertenecerían al Estado. Exactamente. Que además le decíamos al ingeniero, pero si eso era un paseo público, digamos, eso fue propiciado por el municipio como un paseo justamente que llegaba hasta la entrada de la cantera. Tal cual. Y, bueno, hicimos todo ese recorrido, esa fue una situación, bueno, si vos estabas con más razones. Exactamente. Que no pasó a mayores porque, digamos, la gente de las sierras, de alguna manera para que la cosa no siguiera creciendo, bueno, hizo lo que tenía que hacer, mutis por el foro, como se dice, para que, bueno, no se llegue a mayores. Exactamente. Ingeniero, ya para ir cerrando, en su vida como ingeniero especialista en seguridad e higiene habrá habido muchas cosas. O sea, el tema de los simulacros es por ahí algo que para la gente tiene cierto grado de espectacularidad. Cuéntenos algo de eso. Claro. O sea, ante un incendio en una estación de servicio. Cuéntenos un poco. Hicimos, bueno, varios simulacros. Hicimos inclusive en la aeroplanta, asesoraba en su momento la aeroplanta de la 6ª Brigada Aérea. Así que hicimos un simulacro de incendio en un camión tanque, que en alguna otra oportunidad, si querés, pasamos el video que está interesante porque actuaron los bomberos de la 6ª Brigada y la ambulancia también para retirar un simulacro de un herido. Cuéntenme, porque yo se lo hago en forma de pregunta, pero yo sé la respuesta. Si alguna vez en algún simulacro, no sé, algún incendio, realmente no se le prendió fuego en serio. Sí, y casualmente teníamos, traíamos un auto viejo, obviamente, un Renault 12 viejo, en Rodríguez y España. Estación de servicio de Rodríguez y España. Rodríguez y España. Y bueno, y para hacerlo más real, pusimos unas bengalas. Ajá. Unas bengalas de humo. De humo, exactamente. Pero claro, esas bengalas levantan temperatura y se prendió fuego todo el tapizado del techo y salía llamaradas, pero llamaradas en serio, ¿no? Así que de ser simulacro pasó a ser... Así que de ser simulacro pasó a ser una realidad porque aparte están los tanques, estaban las mangueras ahí, lo hicimos en plena isla, ¿no? ¿Dónde fue? ¿En La Rioja? Donde, no digo que previnieron lo que podría llegar a pasar ante un terremoto, pero ¿dónde fue en esa empresa? Exacto. Cuando la fábrica que era de Juárez, Charrúa, que tenía la parte del Ejín, yo asesoraba, todo el grupo de trabajo, Juárez, Buenos Aires y La Rioja, que eran la Imogasta. Y bueno, y nos exigían, cuando la compraron los americanos, nos exigían dos simulacros anuales. Bueno, entonces uno trata de, evidentemente, de hacerlo lo más real posible, pero no deja de ser un simulacro en el cual, bueno, había que siempre para que realmente el humo ya no entorpezca la salida o produzca algún tipo de perturbación en las vías respiratorias, hay que evacuarlo en menos de tres minutos. ¿A cuántas personas? 150 personas, en una nave, teníamos que evacuarla, era corte y costura. Y bueno, y las evacuamos en un minuto y medio, dos minutos, y se tomaba lista. Llegamos a los tres minutos y medio, porque se toma lista para que no quede nadie en un baño. ¿Había tomado lista tres minutos y pico? Tres minutos sacamos, sí, 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 salía toda la gente afuera. Bueno, pero era un simulacro en el cual ya se estaba semi-preparado, se tocaba un timbre de emergencia y ya habíamos preparado a la gente. Pero bueno, ocurrió que en una oportunidad a las seis y pico de la mañana hubo un temblor, un temblor importante, se cayó la torre de la iglesia. Así que bueno, realmente fue un temblor importante y bueno, y se cumplió toda la rutina. En tres minutos estaba toda la gente afuera y se había tomado lista realmente. Y no era simulacro, digamos. Y no era simulacro, era real, sí, sí, inclusive el transformador que había en la puerta, porque tiene un gran consumo de energía eléctrica, las columnas prácticamente se habían juntado del movimiento. Sí, sí, sí. Ingeniero, cerramos con algunos mensajes y ya lo vamos a liberar, Ceci. Un gran saludo de Marta de Napalio Fou. Julio es el hijo de mi maestra de primer grado. Claro, que te comentaba, sí, sí. Ingeniero Muñoz, excelente persona. No te enojes por las plantas de la vereda, dice Luis García. Saludos de Juan Esquiafino, ex supervisor de Loimar. Claro. Y otro mensaje dice, saludos al ingeniero de Hernán Echemendi. Hernán Echemendi. Hernán Echemendi de Confort Clima, debe ser. Exacto, sí, sí, sí. Un abrazo para Hernán Echemendi. Y un comentario cortito, en Loimar vamos a cumplir 30 años que lo asesoramos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ingeniero, además con la empresa que tiene el ingeniero, yo sé que asesoran a ONGs, a escuelas, a jardines y lo hacen de manera gratuita. Y eso, la verdad que para una institución, como una escuela, un jardín que no tiene recursos, asesorado por profesionales como el ingeniero, es un valor realmente importante. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y realmente la pasé muy bien, así que gracias. Nos alegramos, esperemos que se haya sentido cómodo. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Ingeniero, un saludo a la familia. Bueno, gracias. El ingeniero Julio Muñoz, charlando con nosotros. La verdad que es un placer tenerlo aquí en La Picada. Después de la pausa vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de Estocolmo. Ya seguimos.